Un pueta la bautizó con el nombre de Argentina Un sol de trigo ilumina las glorias de su bandera Cuna del Chacho Valera, San Martín, Güemes Moreno Justos Ramírez Torrego, paladines de una raza Aquellos que achusa y lanza su libertad defendieron Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños Entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra Mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor Sin fijarse en el color le abrió todas sus franqueras Sin preguntarle siquiera raza, credo o religión Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha Quiera ponerle su marca debe pensar lo primero Que muchos gauchos murieron por ganar su libertad Defender su dignidad fue principio de esos hombres Que abonaron con su sangre este suelo sin igual Por el orgullo que siento de ser hijo de esta tierra Sin rencores y sin guerras Donde se guarda el respeto por el hombre y sus derechos Dignificando lo humano Donde no se arma la mano para matar ideales Donde flamean los trigales con un quento de esperanza Yo quiero clavar la lanza de este homenaje a mi pueblo En el pecho de la guerra y gritarle al mundo entero Que aquel que tuvo la suerte De haber nacido en mi tierra Liberada por centauros Ya puede gritar bien fuerte Aquellos versos ardientes de Carlos Guido y Hispano ¡Argentino! 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 ¡Dala muerte!